Hola a todos queridos amigos, en este vídeo os voy a contar de forma rápida, definitivamente, las claves para comprender las diferencias entre el condicionamiento clásico y el operante. Creo que algunos de vosotros tenéis dificultades para entenderlo y a lo mejor siempre se repiten los mismos ejemplos y demás. Entonces con este vídeo lo que pretendo es que, aparte de que lo tengáis para que lo podáis consultar siempre, pues hacerlo de la manera más sencilla, más fácil y más comprensible posible. No voy a utilizar tecnicismos, no voy a utilizar vocabulario súper específico, sino que te lo voy a explicar lo más sencillo para que lo tengas, lo comprendas y luego ya con tu libro, con tus apuntes o lo que sea, pues le pones los nombres que correspondan. Vamos a ver, hay como tres tipos de condicionamiento, realmente son dos, pero luego se añade el tercero, que es el vicario, pero vamos a centrarnos en el condicionamiento clásico y el operante. El condicionamiento clásico, que es el que descubrió Ivan Pavlov, es el que todos conocéis de los perros de Pavlov, es un condicionamiento que se produce, esto es muy importante, entre estímulos. Es decir, la conducta del sujeto no interviene para nada. Cuando tengáis que explicar esto o cuando tengáis que hacer un examen, si veis que el sujeto hace algo, ya elimináis que sea condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Porque el condicionamiento clásico, el sujeto es un organismo pasivo que a través del sistema nervioso autónomo se genera una asociación entre estímulos. Para ponerte un ejemplo sencillo, pues imagínate una luz verde y cuando hay una luz verde, pues aparece, qué sé yo, un premio. ¿Por qué? Aparece una luz y aparece el premio. O aparece una luz roja y aparece un chirrido muy fuerte. ¿Vale? Entonces tú no haces nada, tú no manejas la luz, ni tienes posibilidades de influir en la luz. Simplemente aparece un estímulo y ese estímulo es como que te indica, indica al organismo que va a aparecer otro. Entonces es una asociación entre estímulos. Eso es lo más sencillo, por eso Pavlov lo que vio es que, bueno, con un estímulo neutro como era una campanita, lo asociaba con la comida y se condicionaba. Aparece un estímulo condicionado. ¿Por qué? Porque luego el mero sonar de la campanita lo que hacía era anticipar la presencia de comida. Pues la luz verde anticiparía la presencia del regalito. Es lo mismo. Es como que se produce una asociación. ¿Dónde lo vais a ver? Pues lo vais a ver mucho en la tele. O lo vais a ver mucho en publicidad. Por ejemplo, cuando se asocia un determinado producto a una determinada forma de vida o un determinado producto a unos valores. En las empresas, ¿no? Pues cuando las empresas definen sus valores, pues asocian la marca con una suerte de ideas. Entonces, se produce prácticamente en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué? Porque aprendemos por asociación. Por lo tanto, si veis y os preguntan y tenéis que explicar el condicionamiento clásico, recurrid a un condicionamiento entre estímulos y luego ya veis que el estímulo neutro pasa a ser estímulo condicionado por su presentación en sucesivas ocasiones con el estímulo incondicionado, etcétera, etcétera. Y eso produce una respuesta incondicionada a la carnecita en Pavlov y una respuesta acondicionada en la campana, pues una vez que se ha asociado. Luego hay fenómenos como la extinción, la recuperación que aparece espontánea, etcétera, pero eso no vamos a entrar porque eso, bueno, pues ya más lo miras en los apuntes o lo que sea. Esto es para que entiendas el concepto. Y luego el condicionamiento operante, acuérdate, opera, el sujeto opera, hace cosas, se desenvuelve en el entorno y debido a sus actuaciones provoca unas consecuencias, ¿vale? La conducta siempre tiene consecuencias, en el otro lado el condicionamiento clásico el sujeto era pasivo, en el condicionamiento operante el sujeto es activo y la conducta provoca consecuencias. Y las consecuencias pueden ser de dos tipos, digamos, agradables para el organismo, pueden ser consecuencias buenas, si lo queréis llamar así, o consecuencias desagradables. Y aquí esto es muy importante que prestes atención porque es donde siempre os leáis y es la diferencia que hay entre refuerzo, castigo y luego positivo y negativo. Si ves refuerzo, siempre es una consecuencia positiva, es algo que aumenta la probabilidad de ocurrencia de una conducta, ¿de acuerdo? El refuerzo siempre aumenta la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Y el castigo siempre disminuye la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Es algo que se podría considerar como desagradable. Y el lío viene en lo siguiente, cuando veis castigo positivo, castigo negativo, refuerzo positivo y negativo. Positivo y negativo hace referencia a la presentación o la retirada de un objeto, un estímulo o lo que sea. ¿Vale? Entonces, si tú ves positivo, acuérdate de que empieza por P de presentación, se presenta un estímulo. Por lo tanto, te voy a poner ejemplos de los cuatro. Un refuerzo positivo sería si a ti te dan 300 euros. ¿Por qué? Porque aparece ahí la presentación de 300 euros que son positivos para ti y que te gustan. No confundas positivo y negativo con juicios de valor. ¿Vale? Acuérdate que es positivo, presencia de, negativo, ausencia o retirada de. Luego, un refuerzo negativo sería que desapareciera algo que a ti no te gusta. Entonces, la consecuencia final es que dices, uf, menos mal, es agradable para ti, uf, menos mal que ha desaparecido esto que tengo que hacer. Imagínate que por tu buena conducta, de repente, te quitan la necesidad de ir a unas clases extraescolares que no te gustan o te quitan que tengas que ir a trabajar los sábados por la mañana y así puedes salir de fiesta y dormir. ¿Vale? Esa retirada de esa responsabilidad que tendrías que hacer corresponde a una satisfacción y entonces es un refuerzo negativo. ¿Vale? También, ¿dónde viene el lío? En el castigo. Recordad, castigo es, en última instancia, algo que disminuye la probabilidad de la conducta, entonces es algo que no nos gusta. Si es castigo positivo, no es un castigo que sea bueno, recordad, sino es un castigo que lo que hace es presentar un estímulo desagradable. Por ejemplo, una multa de tráfico. Después de llegar a casa una multa, la ves y dices, puf, ya me han puesto esta multa que me va a afectar al bolsillo. O, por ejemplo, un castigo positivo podría ser cuando le dan un azote a un niño. Aparece un estímulo que es desagradable debido a que probablemente el niño hubiera hecho una conducta indeseable. ¿Cuándo aparecen los castigos? Cuando se hacen cosas que van generalmente contra las normas. Por ejemplo, si llegas tarde, pues te ponen tres tareas adicionales como castigo. No dices, joder, o sea, me toca hacer esto. Y por otro lado, el castigo negativo es la desaparición, por eso es negativo, la desaparición de un privilegio o un estímulo que te gusta. Por ejemplo, te pueden castigar quitándote la play. La lías porque, bueno, imagínate, llegas tarde a casa y te dicen, bueno, te quito la play porque te gusta. Y dices, no, ahora no puedo jugar al FIFA o al Call of Duty o a lo que sea. Si la play no te gustara, si te quitas la play te da igual. Quiere decir, el castigo negativo es la retirada de algo que le gusta al sujeto. Por eso, en los programas de castigo y los programas en los que hay de educación, los que utilizan esta técnica lo que hacen es detectar las cosas que son consideradas privilegios por las personas. Porque de esta forma, cuando las retiras, el individuo entiende que ha sido resultado de su mala conducta. ¿Vale? Entonces, tenlo en cuenta. Tenemos el condicionamiento clásico entre estímulos y el condicionamiento operante entre respuesta y lo que se dice reforzador o lo que sea. Y es la diferencia fundamental entre estos dos tipos de condicionamiento. Y luego, recuerda siempre, el refuerzo aumenta la probabilidad de la conducta y el castigo la disminuye. Y positivo y negativo no es que sean buenos o malos, sino que positivo lo que indica es la presentación de un estímulo y el negativo lo que implica es la retirada del mismo. Así que espero haberte ayudado. Creo que he intentado hacer el vídeo lo más sencillo posible, lo más comprensible y lo más ilustrativo. Pero si aún así te queda alguna duda, me lo dejas en los comentarios. Y si te ha ayudado, pues me puedes poner un gracias, un like o una suscripción. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengáis feliz vida y hasta la próxima. Chao, chao.